Hola que tal amigos, espero que todos se encuentren muy muy bien, aquí es Valo se reporta con un nuevo video para el canal y seguimos con la construcción de los dibujos con rapidógrafos, así que comencemos. Sacaré el punto central de esta hoja, con ayuda de un compás realizaré una circunferencia, en esta parte voy a trazar la siguiente línea y voy a marcar el punto central. Del punto central hacia la izquierda y apoyándome con la línea ya trazada puedo ir probando varios trazos hasta quedar conforme con el resultado, como lo verán a continuación y quitaré la línea el cual ya no será de utilidad. Ahora empezaré a dibujar lo siguiente, en esta parte algunas pequeñas líneas onduladas y voy a agregar una pequeña cabaña, trazando las siguientes líneas agregando una chimenea y creando estas líneas para crear el humo que sale de la casa. Voy a dibujar algunos pinos en distintas partes y a la vez agregando más líneas onduladas. Ahora por la parte superior voy a agregar algunas estrellas y algunos círculos, estos quedarán en blanco en su interior. Tomando un rapido ojo 0.5 voy a empezar a agregar puntillismo, de arriba hacia abajo, difuminándolo como lo podrán observar a continuación. Esto puede llevar un poco más de tiempo así que pueden hacerlo calmadamente. Ahora empezaré a rellenar los pinos. Tomando nuevamente el compás y con un rapido ojo 0.8 voy a empezar a trazar lo siguiente. En esta parte utilizaré un rapido ojo 0.2. También trazaré estas líneas. Dejaré un pequeño espacio en estos dos pinos. Agregaré unas estrellas más. Realizaré puntillismo en las siguientes partes. Finalizado con el puntillismo empezaré a rellenar toda esta parte. Le daré los últimos detalles y al final podrá verse de esta manera. Espero les haya gustado el video. Si fue así no olviden regalarme un pulgar arriba, dejar su comentario y recomendación. Muchísimas gracias a todos los que han apoyado este tipo de contenido. Ya que me animan a seguirlo subiendo frecuentemente. Les envío un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por el apoyo. Y nos vemos muy pronto en un siguiente video. Chao. 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 Chau.